Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de las cámaras. Esta vez los saludo desde casa. Bienvenidos todos. Mi nombre es Edith Ramiro Mejía, soy maestro de amante en Atomy. Mi nombre es Edith Ramiro Mejía, pertenezco al Centro de Educación de Cisdán Sucescentro y voy a explicarles acerca de algunos productos que tiene nuestra maravillosa empresa. Hace dos años aproximadamente yo inicié probando productos de Atomy. Al principio fueron solamente productos para cuidado de la piel, posteriormente los de belleza, luego los de cuidado de la salud y después los productos que tiene Atomy para nuestro hogar. En esta ocasión voy a platicarles acerca de los productos que tiene Atomy para el hogar y entre ellos, pues están aquí los que ustedes pueden ver, vamos a iniciar con un producto maravilloso que la verdad tiene muchísimas posibilidades de uso. El primero del que vamos a hablar es este, que es el detergente para trastes de Atomy. Su nombre lo dice, detergente para trastes, y nosotros solamente pensaríamos que nos va a servir para eso. Como detergente para trastes es excelente, ayuda a que nuestros trastes queden súper limpios, que no queden marcas, que los trastes queden además de limpios, desinfectados y que no huelan mal, que no les queden residuos de olores de las comidas. Pero va más allá de eso, nos ayuda también a limpiar y desinfectar frutas y verduras que nosotros consumimos de manera cotidiana en nuestros alimentos, en nuestras comidas. ¿Cómo es que esto es posible? Porque los ingredientes que tiene nuestro detergente de trastes son ingredientes naturales, entre ellos hay cítricos y hay plantas que tienen la función de desinfectar. Si nosotros sumergimos nuestros vegetales, frutas, verduras, en una bandejita con agua y ponemos ahí un chorrito de detergente para trastes de Atomy, metemos ahí nuestras frutas y verduras, los dejamos unos minutos y posteriormente nosotros los enjuagamos con agua limpia obviamente y podemos consumirlos de manera segura, desinfectados de cualquier bacteria que puedan tener para que no nos hagan daño a la hora de consumirlos. Aparte de ser excelente detergente de trastes y de desinfectar frutas y verduras, tenemos conocidos que ya lo utilizan también y que han ido más allá de la cocina, que se han atrevido a utilizarlo, por ejemplo, en sus baños, lavan los azulejos, quedan bastante limpios, relucientes, les quitan marcas de agua que habían quedado ahí por lavados anteriores. Algunos lavan sus automóviles también con este detergente de Atomy, me dicen que el parabrisas queda muy limpio, no queda grasoso, no hay marcas ahí que hayan de agua de lavados anteriores. Entonces son muchos los usos que nosotros podemos darle a nuestro detergente de trastes, siempre y cuando nosotros confiemos en nuestro producto que es excelente, que está hecho de ingredientes naturales, como les decía, que además de eso no va a perjudicar nuestro medio ambiente. Otro producto que tiene Atomy son los detergentes de ropa. Tenemos dos versiones, el primero es el detergente líquido y el otro es detergente en polvo. Vamos a iniciar hablando del detergente líquido. El ingrediente activo que tiene es el bicarbonato de sodio. Este va a permitir que nuestras prendas queden limpias, que las manchas sean arrancadas a profundidad y que nuestras prendas no se desgasten. ¿Por qué no se van a desgastar? Porque no contiene sosa. En el momento que ustedes utilicen su detergente líquido de Atomy, se van a dar cuenta de que no hace mucha espuma, pero sí limpia la ropa. Eso es debido a lo que yo les decía, no contiene sosa, por eso no hace espuma y la ropa queda limpia por el bicarbonato de sodio. Otro de los beneficios de que no contenga sosa ni parabenos es que no va a adelgazar las prendas, no va a adelgazar las fibras y además no les va a quitar el color que tienen. A veces utilizamos una prenda nueva que nos gusta mucho y la usamos con frecuencia y al estarla lavando y lavando con algún detergente que tiene químicos, vamos viendo que los colores se van desgastando a los cuantos usos que le damos. Sin embargo, con el detergente de Atomy eso no va a suceder, por lo mismo de que no contiene químicos. La otra versión de detergente de ropa es el detergente en polvo. Este está hecho con caña de azúcar y coco. Jamás yo hubiera pensado que se podría hacer un detergente con coco o con caña de azúcar. Normalmente en esta región, por ejemplo, se consumen como fruta, que es el coco, la caña de azúcar. A veces también en épocas de sembrinas es muy común aquí en nuestra zona, pero no pensé que fuera funcional para algún detergente. Sin embargo, Atomy nos presenta un detergente con coco y caña de azúcar. Aparte de que es muy bueno como detergente, quita las manchas, no adelgaza las fibras, no maltrata los colores, rinde muchísimo, rinde alrededor de 200 lavadas. Cuando yo escuché esto, la verdad es que no estaba muy convencida, no creí que fuera posible porque, bueno, pues la bolsa, la cajita, se ven no muy grandes, pero es que el detergente es muy finito. Es un detergente bastante, bastante fino que realmente rinde las 200 lavadas. Aquí en casa nos dimos a la tarea de medirlo. Vamos a ver si es cierto para que nosotros podamos compartirlo. Entonces, para que nosotros pudiéramos con algún otro detergente del supermercado acumular 200 lavadas, hicimos más o menos las cuentas con algunos socios y necesitamos varias bolsas, lo que implica gastar y gastar y gastar. Al hacer la cuenta en cuanto a dinero, era tres veces el costo del detergente de átomo. La verdad es que es un detergente maravilloso. La gente que lo está empezando a utilizar está muy contenta con los resultados. Les ha gustado muchísimo. Aparte de que cuida sus prendas, las limpia a la perfección, también cuida su economía por el rendimiento que da. Y el otro producto del que les voy a hablar ahorita es el complemento perfecto para estos dos y es el suavizante de telas. A veces nosotros compramos un suavizante con la intención de que nuestra ropa quede, valga la redundancia, suavecita, que nos permita facilitar el planchado. Pero los suavizantes convencionales que encontramos en el supermercado tienen olores demasiado fuertes. Y está bien que un suavizante tenga un aroma rico, pero a veces son muy, muy fuertes, que no permiten que nosotros podamos utilizar alguna fragancia de nuestra preferencia. El suavizante de átomo está hecho con algodón, con extracto de algodón. Es este que está aquí, parece una lechita, es muy suavecito. Las telas, las prendas, después de que las sacamos de la lavadora, huelen rico, les decía, pero no tan fuerte. Lo principal, que es que estén suaves, realmente cumple con su función, tal como lo promete. Las prendas salen muy suaves, no tienen arrugas. Muchas veces esto nos va a facilitar que a la hora de que queremos usar una prenda, bueno, pues no tengamos que planchar ahí demasiado, sino que las prendas se mantienen suaves y eso permite que no haya tantas arrugas. Estos son algunos de los productos que Atomi tiene para nuestro hogar. Yo espero que todos ustedes se den a la tarea de probarlos, porque no es lo mismo escuchar el testimonio de alguien, que alguien te venga a explicar qué tienen, cómo lo utilizan y demás. Es mejor siempre tener una experiencia propia con todos los productos que tiene nuestra empresa. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que esta pequeña explicación haya sido de ayuda para ustedes y sobre todo que se animen a utilizarlos. Les doy las gracias por su atención. Espero que ustedes se encuentren muy bien en su casa. Estamos en una situación de contingencia. Deseo, mi deseo es que todos ustedes se encuentren saludables, que sus seres queridos también estén muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar con el trabajo. Y entonces yo les invito a que ustedes nos sigan en las redes sociales, que ustedes se den a la tarea de ver los seminarios que Atomi prepara para nosotros, con videos como el que en este momento les presento. Espero estar con ustedes muy pronto, de manera personal. Les mando muchísimos saludos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Que todos estén muy saludables. Muchas gracias por su atención. Y recuerden siempre que Atomi está a un clic de ti. Atomi detergente para ropa en polvo. Con un superpoder de limpieza que puede utilizarse hasta más de 200 veces. Atomi detergente en polvo reduce el impacto ambiental. Ideal para lavar a mano y en lavadora. Detergente ecológico. Atomi detergente.